me veo bien vale hola buenas tardes noche y mañana allí donde estéis yo soy novita bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva aventura de watchdog legions primero daros la agradecer a todos los seguidores nuevos de verdad yo estoy flipando cada vez somos más de verdad yo encantado de decirlo vale pero encima gente no tengo ni uno tóxico somos no sabemos mucho pero ninguno es tóxico vale y a mis locos de la secta que les voy a decir que los quiero con locura vale recordar que hago el streaming por aquí por tweets en directo y después lo vuelvo a subir a cabo de los días no sé qué día tres días antes tres días después para cómo va vale por mi canal de youtube que en el supuesto que no lo podáis ver por aquí por tweets que sepáis que allí está mi almacén de streaming de vídeos de juegos de todo vale y nada que os voy a decir del juego vamos a quitar vamos a poner la portada ya no ha jugado a los anteriores vale lo veía interesante pero no lo veía con gráficos como para jugarlo la verdad no me atraída no me atraíba atraía mucho y este pues sí pues sí este me ha traído vale aparte que estoy esperando la puñetera tarjeta gráfica que no me llega ni para atrás y quiero ver como como chuta el juego vale nada vamos a empezar yo lo he configurado me configurado los mandos no he jugado nada opciones pero ahora veo que cada vez que tocó esto me habló una tía en más información sobre las opciones dinámica de juego modifica la dificultad del juego los ajustes de la cámara y los modos de entrada que sí que sí que sí modifica la configuración de la red y mal activado activa la retícula que aparece en el centro de la pantalla para ayudarte a apuntar retícula de aqueo está mostrando esto lo de cállate activado activa o desactiva la acción de los elementos de la interfaz tab restaurar pre de escape atrás vale me dejas tengo dudas en los elementos de la interfaz me gustaría que no se viese la interfaz pero sí que se viese el mapa y que no se viese la línea de apuntado automática vale pero si quito una se me ponen las otras o sea de momento lo voy a dejar así puesto y no sé cómo se me va a ver la verdad ya pero en partida creo que lo puedo acabar eh tema número dos selecciona los elementos de la interfaz que se mostrarán configurar interfaz selección vídeo en línea en línea idioma modifica la configuración interfaz selección a la configuración de juego de juego vale cállate entrado de cámara de sac cómo se quita la tía está no lo sé la cámara se ajuste automáticamente en la dirección del movimiento dificultad modo un jugador puedes callar como la calló tío como la calló alguien sabe cómo el callar la la tipa arranca en esta porque la calló y en audios que no la ha encontrado dificultad de modo un jugador normal pero esto no lo puedo cambiar dinámica de juego dificultad modo un jugador no lo puedo cambiar normal modo muerte permanente no de modo muerte permanente si la muerte permanente está activada los agentes que reciban daño letal morirán y abandonarán la partida para siempre si todos los agentes dejan de estar disponibles la partida terminará en el modo a irán man la muerte permanente no puede desactivarse durante la partida notas no afecta a las partidas multijugador la muerte permanente no será activa hasta que se complete la misión podemos empezar tercero tercero rastreador visual de toby de sac apuntar con la vista activa las opciones del rastreador visual de toby si utilizas varios monitores sólo el principal utilizará el rastreador de forma fiable selectores activado elige elementos del selector de armas y el selector de emociones con la vista cuando esté activo sólo podrás realizar selecciones mediante el seguimiento ocular adaptación a la luz activado imita la reacción de los ojos a los cambios de iluminación dónde está tu puta voz de abrir sitio web de cambio dinámica de juego dificultad modo un jugador vale normal pero la voy a mutear yo la sigo mira ni la mira ni la ni la ni la escucho vale no sé si poner el modo de un jugador en modo muerte permanente yo lo veo muy hardcore yo no he jugado nunca él pero me dan ganas de ponerlo la verdad que los agentes se me vayan cascando vale me dan ganas que puede pasar que no puedo cambiar en la partida si me veo o o lo puedo quitar ahora a ver pero es que no lo puedo no puedo seleccionarse pero aquí como cambio tío es que no puedo no puedo mira que le doy no puedo no puedo tío no puedo no puedo cambiar normal a ver si yo quisiese otro modo de dificultad no lo podría cambiar ya que pruebo todo pero no puedo no puedo cambiar no sé por qué ni puta idea vale así que lo vamos a jugar en normal y modo muerte desactivado no sé por qué no sé por qué modo es printar mantener modo hackeo mantener modo trepar mantener no voy a pulsar que coño tío bueno bueno esto ya lo miraré modo paseo mantener modo apuntar mantener lo de apuntarse modo el sector de armas mantener vale eso sí no selector de emociones mantener mantener me parece perfecto modo hackeo lo voy a poner así modo trepar también es más cómodo pulsar y centrado de cámara que lo puedo cambiar todo pero esto no no afectan las partidas la muerte permanente no estará activa hasta que se complete la misión podemos empezar vale vale supongo se me pondrá después vale 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 supongo que después se pueden cualquier momento de la partida en la sesión pero vamos a empezar vamos a vamos a probar yo estoy probando yo soy novelísima como aquí venga dinámica de juego modifica la dificultad del juego vamos ya opciones en línea campaña campaña nueva partida nueva claro que si nueva partida escape para tras cargar partida no nueva partida moda un jugador iniciar partida aquí estás dificulta modo un jugador difícil escape para tras vamos a leer difícil que es equilibra el estado de alerta del enemigo el daño de las armas y la eficacia de los vehículos el modo para un jugador la dificultad se puede cambiar en cualquier momento de la partida mira lo vamos a dejar en normal y muerte permanente desactivado activado Iron Man que es esto escape para tras si la muerte permanente está activada los agentes que reciban daño letal morirán y abandonarán la partida para siempre si todos los agentes dejan de estar disponible la partida terminará en el modo Iron Man la muerte permanente no puede desactivarse durante la partida o sea que si se me mueren se me mueren para siempre vamos a yo creo que después que yo esto lo puedo desactivar después creo que sí y si no la empiezo de nuevo yo lo voy a probar es que estamos probándolo más que nada también es para ver como se ve el streaming porque lo tengo a tope todo el modo muerte permanente no se puede activar durante la partida confirmar modo muerte permanente no el modo permanente no se puede activar durante la partida es que no lo sé te voy a dar así porque es de prueba tío o sea primero que no y ya veré si muero rápido pues lo seguiré teniendo así si muero si no muero rápido si veo que está bastante que voy bastante bien pues pondré la muerte me gustan las cosas difíciles pero es que nunca lo he tocado así que vamos a hacer un primer chequeo ah londres que gran ciudad cada esquina está llena de historia y de turistas haciendo fotos los pubs sirven pintas y sonrisas tienen música teatro y arte multiculturalismo y el metro más antiguo del mundo una ciudad de primera de categoría superior se necesitaron 12.000 años para construirla y una noche para destrozarla por completo no se ve mal eh la verdad ahí vamos ahí vamos hostia cual es la situación no hay seguridad perimetral pero hay drones por todas partes parezco como un James Bond aquí eh Dalton no pierdas tiempo si señora dentro sabes a qué nos enfrentamos si no te hubieras lanzado pitando quizá por qué no les dejas estas amenazas a las autoridades eso es buena Bagley pero el gobierno prefiere detenernos por intentar ayudar que hacer algo de utilidad tenemos que solucionarlo cuidado Dalton Bagley notas preocupación en la voz de Sabine genial preguntar sobre sentimientos a un ordenador eso explica mucho callaos de una vez y poneos a trabajar ahí está bueno me voy a ir aprendiendo los nombres la tía Sabine vale investiga a ver cómo se ve pa pa pues no va con retardo la verdad vale investiga a ver que quiero ver una cosa este es para agacharme vale vale con la L hago con el control me escondo y esquina vale esquina esquina está bien está bien ve abrir cerrar nice hackeadísimo eh cuidado eh si no me disparan yo no les dispararé que os parece como no me diga cómo sacar el puto arma la tenemos eh aquí aquí podría saltar vamos a saltar vale me quedo agachado o packaged me quedo a점 la verdad que se ve de puta madre eh Y no tengo todavía la tarjeta gráfica, la verdad. Para revelar. El enlace está allí. O sea, que tendría que ir allí, ¿no? Porque no puedo... Si le doy... Abrir, cerrar. No puedo. Porque tendría que ir para allá, entiendo, ¿eh? O sea, que no le he dado, tío. ¿No le puedo pegar? Pero que no quiero, tío. Vale, ahora. Ahora es que se me queda pegado. Vale. Estaba a punto de palmarla, vale. Es que veo que si aprieto... Se me queda apretado. Vale, se me queda... Aquí he activado la trampa. Veo. Aquí otra. ¿Ahora? A este si me lo puedo cargar ¿No? Creo A cascarla, tío A cascarla Activo todas, tío Activo todas Vale, este sería Bueno, aquí está el panel Que tendría que hackear Vale, ahora me ha abierto allí ¿Alguien quiere hacer que parezca que Zetshek estuvo aquí? Mierda Procede con suma precaución, Dalton Por cierto, ¿quiénes son esos hombres de negro? No hay nada que permita identificarlos Sospecho que es Adrede Ahora sí Ok Me queda claro, ¿eh? Soy torpón porque soy torpón, ¿eh? Yo creo que el juego se ve bien La hostia Van a volar este lugar por los aires Joder Esos bidones Bugly, ¿eso es? RDX El suficiente para volar el parlamento ¿Localizas un detonador, Bugly? No exactamente Pero en el piso superior Hay un dispositivo Que está transmitiendo montones de datos Encaja Voy hacia allá Piso superior Finalizar Vale Me voy a tener que cargar a estos Venga Y con esto no puedo hacer nada, ¿no? Puto superagente, ¿eh? Puto ninja, tío Han puesto propaganda de deadsec en todas las bombas Esos cabrones van a volar el parlamento Y cargarnos a nosotros el muerto No si encuentras antes el detonador ¿Y dónde se supone que lo encuentro? Aquí, piratearía aquí Me iría acá Vale, 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 vale Lo que pasa es que lo he hecho un poco a lo bestia, ¿no? ¿Esto qué es? Hostia, puedo poner las trampas y todo Vale, tío Tengo que encontrar Algo El detonador ¿Pero dónde? ¿Aquí? Aquí no sé si puedo abrir Creo que es aquí ¿Qué pasa, tío? Recién empiezo Lo he puesto en modo de no morir Me gustaría Pero es que no sé si va a ser difícil Porque a las anteriores yo no le he dado, tío Pero gráficamente es Mola, tío Y creo que no se ve tan mal ahí en el streaming, tío En la cámara de los comunes No sé quiénes son esos Pero hay que tener un par para montarla ahí Acabo de empezar Pero hace nada No sé ni cómo va lo... Mira, eh Yo en modo ninja siempre, tío O sea La trampa La puedo poner Yo las pongo todas, tío El que pique, pica La trampa Yo no pico O sea Desactiva el detonador Era esto, ¿no? Vamos a intentar actuar un poquito En la versión estándar, sí Paso gastarme Que llevo un mes Yo también Es como yo, eh Se ha ido a la misma escuela que yo Yo con un chicle lo hago mejor También la he pasado lo mismo que a mí Pasa Pasa que sí La he jodido La he jodido, eh Ahora es cuando Supongo que Me dirán cómo Disparar y esas cositas, ¿no? Vale, los tengo que matar A insultos Están sobre mí Los contendré Vale, tío Dime cuál es Dime cuál es Ah, que ya la tengo fuera Cuadrante despejado Me he alentado Bagley Dime que te falta poco He burlado la seguridad Y estoy navegando Entre terabytes De códigos trampa Buscando la secuencia De detonación ¿Alguna novedad, Bagley? Solo te diré Que este sistema De seguridad Antisabotaje Es tan sofisticado Que me tiene impresionado Y preocupado A partes iguales Sigo en ello Bueno, que me han dado, eh Cuidado, eh Me han dado Me han dado duro Esto no traspasa, ¿no? Bueno, ¿qué va a traspasar? ¿Qué va a traspasar? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo un problema, Dalton Necesito tus apéndices físicos ahora ¿Qué? ¿Qué quiere mi apéndice? ¿Qué pasa? Hay tres ranuras a la izquierda Una es el receptor Tienes que arrancar el cable del controlador ¿Me estás vacilando? No, no te vacilo Arranca el cable Si esto me hace... Bueno, esto lo he visto, eh ¿Qué sabe mi tío? ¿Madrugamos? No, tío Que aquí es de noche Bombas desactivadas Muy buenas ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto Novi ninja Sí, tío Eres un cabrón Un puto ninja, tío Si me provocas un infarto Todos, eh ¿Eh? ¿Qué coño estoy viendo? El parlamento no es el único objetivo Se activan más bombas mientras hablamos Ya la he jodido, eh Ya la he jodido Joder, hay que dar la alarma Hay que evacuar esos lugares Están por todo Londres No hay tiempo Las doce menos diez de la noche son Tenemos que hacer algo En el tejado hay un transmisor Que envía una señal A los demás emplazamientos con bombas Si llegarás a él Las puedo desactivar Ah, la puta Me he escaldado la boca, tío Vamos para allá Vamos No pasa nada Vale Tengo que ir corriendo Eh Sabín, ¿qué ocurre? Comisión, comisión Es una masacre El protocolo exige borrarlo todo Incluido Bagley Lo necesito para el transmisor Lo sé Pero si se hacen con él Se harán con todo Nombres, operaciones, ubicaciones Vale Lo haré a la vieja usanza Bórralo Sí, bórrame Hazlo Sabín Y sal cagando leches de ahí ¿Pero cómo me voy? A ver Vale ¿Por aquí, no, tío? ¿No puedo abrir? ¿Qué pasa aquí? No lo hará Nos vemos en el punto de encuentro Prometido No puedo Y ese se abre Ese no se abre, tío Ah, espera El 3 Ok O no O estoy haciendo el tonto Espérate Espérate Que la vamos a liar No puedo abrir Ah, piratear ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Pues si he hecho algo, ¿no? Vale A ver, cúbrete Oh, qué buena esta, eh Cuidado El primero que ha asomado El primero que ha asomado El hocico Esto es un poco Un poco Un poco Me cubro Division, eh He puesto ahí un trampón Pero no Pasado mal la cabecita Anda No 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 Soy un poco torpe Porque no me he enterado mucho al principio Claro ¿Qué le pasa aquí? Abrir Es el tutorial, eh Me lo están dejando muy fácil Bueno, es un tutorial Se quemó, creo Que se ha quemado, que se ha quemado, tío Que se ha quemado Vale, vale, vale Si soy yo, lo exploto allí O sea, explotamos por los aires todos, tío Ya la jodió, ya la jodió, tío Dalton, eh, me llamo Cuidado, eh ¿No crees que estás aquí para salvarlo, Tres? Pero eso no va a pasar Estás aquí para ayudarnos en una gran labor ¿Una importante labor? Matar a miles de... Exacto Salvar el mundo ¿Sabes que ya han muerto londineses antes, no? La peste El gran incendio El blitz No es divertido Pero la destrucción siempre es la cura Y empieza hoy El día cero La que he liado, la que he liado, tío Es que no Puede ser Y se lo han cargado Varias explosiones En tres emplazamientos de Londres Las autoridades solicitan Que permanezcan en sus hogares Hasta que se calme la situación No hemos recibido Ningún informe oficial de víctimas Pero... Se supone que muerto, ¿no? Conjunto de la ciudad Ahora la prioridad de Londres Es... En la que Nigel Cash CEO de la empresa privada militar Albion Recibió la orden de proteger Londres Cash ha prometido dar caza a DeadSec El grupo terrorista responsable La situación de Albion Usó drones autónomos Y sistemas de inteligencia artificial punteros Para capturar al resto de DeadSec Una advertencia para los insurgentes Las empresas informan de grandes beneficios Gracias a una mayor eficiencia En la producción y distribución Debida al uso de tecnologías Desarrolladas y aprobadas Para fines de seguridad Las apuestas ilegales El tráfico de drogas Y la prostitución Se han desplomado Gracias al procesamiento De los líderes De cuatro grandes sindicatos Pronto recuperarán la normalidad En las ciudades de Londres El gobierno ha prolongado De una manera indefinida El mandato de Albion Por lo que por fin Podremos volver a la normalidad Los toques de queda Y las restricciones de movilidad Se han eliminado Gracias al despliegue De los asesinos En lo contrario Las revueltas de Trafalgar Square Son una minucia Algunos extranjeros Pueden ofrecer una narrativa falsa En las redes sociales Pero Albion Tiene controlada esta situación Defenderá la población Por la constante difusión De noticias falsas En los rincones más oscuros De internet Persisten las teorías De la conspiración Que aseguran Que el grupo terrorista Dedsec Fue acusado injustamente De la autoría De los atentados Nuestros reporteros No han encontrado A ningún londinense Dispuesto a defender esto Ante la cámara Los hechos No logran sustentar Ninguna otra historia Yo me trago todo Ya os aviso Que yo me trago Toda la parrafada Porque Me gusta enterarme Del juego Y de la historia Necesito reunir Un equipo Pero no puedo Reiniciar De ex ex sola Así que Accedamos al CTOS de Londres Para ver Quien está disponible Aquí es donde Elijo yo el personaje ¿No? Creo ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? Soy Claire Waters Y en el Bucania Radio De esta semana Hablamos sobre Dedsec El grupo de hacktivismo Al que tachan De terrorista Tengo una llamada De Colin Colin ¿Qué opinas? Desde el principio Dije que deberíamos Detenerlos Y meterlos en la trena Y ahora digo Que deberíamos Enviarlos al paredón ¿No te parece Muy conveniente Que los acusen De los ataques Sin que hayamos visto pruebas? Mira la Zohan Mira nuestra ciudad ¿Qué? ¿Qué? Y está más guapa ¿Qué? Creo que deberías Echar un vistazo A su historial de acción No violenta Albion ha enviado A más civiles Al hospital En estos meses Que Dedsec En toda su vida Huele a cabeza De turco Tengo una llamada Tengo una llamada De Emily Emily ¿Qué opinas tú? Tienes toda la razón Claire El gobierno Le está cargando El muerto A Dedsec Porque quiere hacernos Creer que lo tiene Todo bajo control Seguro que no tienen Ni idea De quién está Detrás de los atentados Pero eso quedaría fatal En las noticias ¿No? Y como Dedsec Siempre ha sido Un grano en el culo Angie Te toca ¿Qué opinas tú De todo esto? ¿Cree que Ha mostrado Su verdadero rostro Da miedo pensar Que esa gente Tan peligrosa Lleva años Entre nosotros ¿Qué es eso? Convivimos Con terroristas ¿Te parece más peligroso Dedsec Que otras bandas Como la niñita Como el clan Kelly Bueno El clan Kelly Puede quemarte la tienda Incluso matarte Pero nunca intentaría Volar el parlamento Por los aires Ahora tenemos a Crypto King ¿Te sientes más seguro Usando un seudónimo? Todos deberíais hacerlo ¿Por qué facilitarles el trabajo? Además Ya hemos visto De qué son capaces Y hasta dónde Están dispuestos a llegar Espera ¿Te refieres al gobierno? Insinúas que el gobierno Es el responsable De los armados Vamos en orden Aquí Pero te aseguro Que no lo hizo solito Están todos en el ajo El gobierno Albion El Sears Bloom La cabrona de Sky Larson Y Downing Street El completo Quieren que vivamos Con miedo Nos manipulan Para tenernos controlados Nos despojan De toda utilidad Y una vez muertos Venderán nuestros cadáveres ¿Y qué sugieres que hagamos? Crypto King Pasar a la clandestinidad Bajo tierra Donde no lleguen las señales Eléctricas ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado? Gracias por vuestras llamadas Y gracias a todos los oyentes Por sintonizarme Y buscar la verdad conmigo La próxima semana Bucanea Radio Os hackeado Una araña Soy una puta araña Bueno Se supone La voz de la voz de la puta tía esta Pero bueno Por lo menos me habla Diane Lowe Ahí cuántos hay En esta no puedo morir Esta partida es de no morir Y tengo ganas Y tengo ganas de ponerlo de morir Pero ya no Historiadora Escriptógrafa Plan de datos 6G Nichola Sadingtan Especialista en blockchain Tiene un jadegar Decidme cuál os mola más Artista Recientemente Contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Oscuro Ultra 8 Vehículo deportivo privado Joder Geber misión V biografía Pochazo tiene Amita Abeylan Barman Escribió una opinión de 5 estados Mala borrachera Oh my gosh Médico Trabajó en hospitales infantiles Arhan Vajva Celebridad de internet Suspendió el examen de moto Kurahawa Centura Motocer Mawanchau Activista Citada por pegarle una patada En la entrepierna A un guardia de Albian Teresa Butterworth Pinche de cocina Tiene cuidado Tiene prohibida la entrada Al zoo de Londres De por vida MP5 Esta tiene fusil Sam Miller Banquero Tiene una línea telefónica Contacto policial Drone Desarrollador de Julia Olsiewski Koumal Ibrahim Transforma Fidelidad PG Licenciado Licenciado De las fuerzas armadas Por la vacunación P9 Pistolas Puesto negro Te ha acabado Te ha acabado el mensaje V biografía El negro de la capucha El baba El baba del gorrito O la chica con trenza Este es el baba El negro de la capucha El negro de la capucha La chica con trenza ¿Dónde está la chica con trenza? ¿Dónde tú la piensas? Ah, esta Koumal Ibrahim DJ Diseña cupones falso Esta es feísima ¿Dónde lees? Leo en el mensaje que la ha capado Porque ha dicho Imagínate que es lo que ha dicho Kisharmi ¿Cómo te capa a ti el bot? Este Es que Alguno con arma O sea Que es que No sé si yo salgo Con pistolas ¿Sabes? El negro de la capucha El baba de gorrito ¿Qué baba? ¿Qué es el baba, tío? ¿Qué es el baba? ¿O el barba? ¿Este? Igual me cojo este, eh Hola Joder, tío WFWQ Muy buenas, tío Sí, barba Este Me cojo este Venga, tío Es que tiene pistola Es que si no Me coge a esta Teresa Butterworth Brendan Shields Venga, hay que Empezar con este agente Confirmar Que lo he elegido Vale Como creo que va a ser de prueba Este streaming Porque a mí me mola Es que me ha gustado Lo que Que si muere la gente Que se muera Y no está puesto Para que se muera Y lo suyo Sería que se muriese Para mí, eh Pero no sabía Si iba a manquear mucho ¿Vale? O no sé Si puedo tener Todos los agentes Que quiera Que yo creo que sí Espírame, eh Estoy aquí Madre mía, tío Me alegra verte con vida Si sigues queriendo ayudar Dexec te necesita Te enviaré la ubicación De nuestra última guarida Nos vemos allí Bien Han puesto este coche Para que lo coja Pues venga, va Mapa Mapa ¿Por qué me habla esta? ¿Cómo la puedo quitar De aquí a la cabrona? Me está rayando Que sé que es bueno Pero, hostia Me puedes poner las letras, tío Parece que estoy hablando Con Shiri, eh Destino aquí Venga Fijo Y lo que yo no quería Es que me saliese En el GPS, vale Pero en la calle No quería yo El El GPS Visual En la calle Vale Misiones Que tengo Misiones Restaurar Dedsec Objetivos de la misión Localiza la entrada De la guarida Han pasado varios meses Desde los trágicos Atentados Y Londres Es una ciudad distinta Dedsec Desapareció De la noche A la mañana Y las opiniones Sobre el grupo De resistencia Están divididas Al parecer Un miembro de Dedsec Sobrevivió Y desea reiniciar El movimiento No puedo beber eso, tío Responde a la llamada De Sabine Y encuentra la guarida Vale Recompensas No voy a decir Datos Datos XZ Dedsec Podcast de Clyde Waters Soy Claire Waters Y en un cariño Cállate que a las dos No se las puedo escuchar Cojones Me estoy rayando Me estoy rayando Pero malo Pero dije que deberíamos detenerlos Y meterlos en la trena Y ahora digo que debemos enviarlos Están hablando las dos Cállate cojones ¿Entendé que los acusen de los ataques Sin que hayamos visto pruebas? ¡Mírala, Toan! ¡Mira nuestra ciudad! ¡Qué más pruebas necesitas! Colin, creo que deberías echar un vistazo A su historial de acción no violenta Albion ha enviado a más civiles al hospital En estos meses que Dedsec en toda su vida Huele a cabeza de turco Tengo una llamada de Emily Emily, ¿qué opinas tú? Tienes toda la razón, Claire El gobierno le está cargando el muerto a Dedsec Porque quiere hacernos creer que lo tiene todo bajo control Seguro que no tienen ni idea de quién está detrás de los atentados Pero eso quedaría fatal en las noticias, ¿no? Y como Dedsec siempre ha sido un grano en el culo Angie, te toca ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Creo que Dedsec ha mostrado su verdadero rostro Da miedo pensar que esa gente tan peligrosa Lleva años entre nosotros Convivimos con terroristas ¿Te parece más peligroso Dedsec Que otras bandas que operan en Londres? ¿Como el Clan Kelly? Bueno, el Clan Kelly puede quemarte la tienda Incluso matarte Pero nunca intentaría volar el parlamento por los aires Ahora tenemos a Crypto King ¿Te sientes más seguro usando un pseudónimo? Vale, vale, vale Lo va a poner verde Tampoco me lo voy a tener que tragar todo A ver, vamos Ya lo he pillado Pillado, que son malos Y no le gustan Bueno, botón central del ratón Zumbar a girar Botón derecho del ratón Fijar punto de destino Vale, sí tío Cállate, una puta vez ¿Cómo se lleva esto? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me lo cargué Algo haría, algo haría Guau, men Espérate Por lo que veo Me puedo cargar a la gente Ahora que con el Con el teclado O con el joystick este Es que voy sin joystick, eh No sé si lo tendría que jugar con joystick Pero es que a la hora de disparar No lo sé, eh Estoy probando, estoy probando Que después ¿Qué le pasa a este? No lo entiendo, eh No lo entiendo Me sale B izquierda ¿De qué? Conducción automática ¿La Z, tío? ¿Qué me dices? ¡Qué caña, no! Vale Ahora sí lo voy a ver El menú Pues no sé quién conduce peor, eh Si la IA o yo, eh Creo que es aquí, eh La verdad que gráficamente Se ve de puta madre, ¿no? Es como se ha ido ahí ¿Ese está lesionado? ¿Eh? ¿What? ¿Que me eligió un banco? Bueno, eh O sea, como yo, tío He descargado un parche en tu óptica Para que puedas acceder al sistema de seguridad Está configurado de tal forma Que no puedo dar acceso a nadie Que no sea de DEXEC Tendrás que activarlo manualmente ¿Pasadizos secretos y bases escondidas? Ah, me echaba de venos esta mierda A ver Lo entiendo muy bien, eh Yo le doy aquí Ve girar Ah, espérate, espérate, espérate Ah, para rodar los nodos, tío ¿Qué me estás jodiendo? A ver Que no lo he visto No lo he visto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pensaba que era más complicado Lo estaba haciendo más difícil, tío ¿Que eligió un banco? Pues como yo Hay que hacerlo lo más realista posible, ¿no? Ábrete, sésamo Soy manquísimo Soy manquísimo yo Soy el pro-manco En eso soy el mejor Vale Esto no sé qué es A ver, ¿qué es esto? ¿Hay alguien ahí? Supongo que no Entonces busquemos el interruptor ¿Qué es esto, no? ¿O qué? Porque a veces se me pone Y a veces no, eh Me habláis las dos Yo no puedo con las dos A cascarla Espérate A ver si A ver si encontramos Sí, sí, te voy Te voy a desinstalar Cabrona Cállate Que ya lo sé Cállate Escape atrás Volumen general Vale Modo subtítulo Diálogos Bueno, esto es Sí, claro Subtítulos de acontecimiento No Eh, fuente No Tamaño de subtítulos No Ancho de subtítulos No Persona de subtítulos Persona en los subtítulos Vale Persona en los subtítulos Aquí estás, cabrona No Escape atrás No Persona en los subtítulos No, igual no es esta, eh Tamaño de los subtítulos Me está hablando Me está hablando Me está hablando 100% ¿Dónde está la tía? ¿Cómo la quito? A ver, ayudarme ¿Cómo le cierro la boca a la tía esta? ¿Subtítulos de acontecimiento? Es lo que la demás Gente Habla o lo Si pasa algo Que hay explosión Que te pone explosión Y todo eso Vale Eso es lo desactivado Modo subtítulos Diálogos Cállate, cabrón Subtítulos completos Tableta De sac Diálogos Diálogos Esto sí Me parece bien Escape atrás Modo fuente de subtítulos Translúcido Bueno, eso no tiene Ancho No tiene nada que ver Blanco Persona Es sustitu Música Igual es la tía esta Hasta que no salga Idioma hablado Vale Idioma y audio No es No es la hija puta No es No se calla No se calla No quiere Sí Blanco Cambia el color de la retícula Cuando señala blanco Esto es la interfaz Tab restaurar predet Escape atrás Analizador ¿Esto qué es? Analizador Activado Activa o desactiva La IU del analizador Que revela información Sobre los objetivos Aparatos y armas Vale, esto me lo dejo Activado Activa el módulo De aparatos y armas Que aparece en la parte Inferior derecha De la pantalla Y muestra el equipo Jugadores conectados De sac Destacados del análisis Activado ¿Qué es esto? Destacados del análisis Activado Activa o desactiva La visualización De los perfiles De los objetos Que aparecen después De la análisis Te quiero tapar La puta boca Pista Escape atrás ¿Será alguna de estas? Recordatorio No, no, no Módulo Advertencias Módulo de advertencias Activado Módulo de comunicaciones Activado Activa el módulo De comunicación Que se muestra En la parte superior De la pantalla Cuando tu agente No le puedo Tapar la boca Me está poniendo nervioso O sea Opciones Ubisoft Opciones Escape atrás Dinámica de juego Mando Modifica la configuración Del mando El mapeo de acciones La Video Imagen Es que en vídeo No va a estar Es que en vídeo No va a estar Calidad Geometría Ultra Lo tengo todo en ultra No sé si se va a ver Si veis que petardea Al streaming Me lo decís Vale Reflejos En la sombra Le estoy buscando la boca A la tía esta Que no sé dónde está Sinceramente Yo la pondría En audio Pero La tía no se calla Y me está poniendo nervioso Porque Escucho una grabación Y me sale la tía Diciendo Has elegido La tecla De los cojones Te vamos a Poner Dale a la Z Para escuchar Mientras que la otra Me está soltando otra cosa Geometría Imagen Te puedes callar Te puedes callar Pantalla Adaptador de video Video Cállate Modifica la Mando Modifica Ratón y teclado Dinámica de juego Dinámica de juego Vale Modo muerte permanente De sac Dificulta Modo un jugador Normal Ahora sí La puedo cambiar Pero esta Ya no la puedo tocar De sac Si la muerte permanente Está activada Los agentes Que reciban Daño letal Morirán Y abandonarán La partida Para siempre Si todos los agentes Dejan de estar Pero yo tengo Una pregunta Una pregunta Vale En el modo Ironman La muerte permanente No puede desactivarse Durante la partida Notas También es tan normal Cuidado Difícil Restaurar Predet Escape ¿Lo hacemos un poquito difícil o qué? Difícil con muerte permanente O normal con muerte permanente La dificultad la puedo cambiar Lo que no puedo cambiar La muerte permanente Sería que la gente Que yo llevo Moriría Y yo no aparecería más En el juego Vale Pero eso no quiere decir Que yo me ponga A reclutar A Tokiski ¿No? Puedo reclutar Al que me salga De ahí ¿No? En dos palabras Se me muere uno Y digo Pues mira Voy a contratar a otro Para que ocupe su lugar ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis eso? Porque es que Si no muero nunca Igual lo empieza otra vez Pero en modo muerte permanente Tendría sentido ¿no? ¿Cómo lo veis? Decidme algo por favor W W F W W Joder tío Vaya ni te has puesto tío De verdad eh ¿Qué hago? Porque veo que si Muero y reaparezco otra vez No tiene mucho sentido Yo es que soy un poco más soca ¿Sabéis? No habla nadie eh ¿Veis no? Vale Pues voy a empezar Voy a empezar Porque Yo quiero muerte permanente Modo muerte permanente De sac Si la muerte permanente Está activada Los agentes Que reciban daño Lo que me gustaría Es callar a esta Me gustaría callarla Si todos los agentes Dejan de estar disponibles La partida terminará En el modo Iron Man La muerte permanente No puede desactivarse Durante la partida Notas No afecta a las partidas Multijugador Pero no estoy en Iron Man La muerte permanente No estará activa Hasta que se Dificulta Modo un jugador Fácil Estoy normal Bueno vamos a Voy a seguir así Modo muerte permanente De sac Si la muerte permanente Tercero Rastreador visual de Toby De sac Rastreador visual de Toby De sac Este ajuste requiere Un rastreador visual de Toby Asegúrate Apunt Cuerpo a cuerpo Con la vista EU limpia Navegar por el menú Activado Pulsa alt Para resaltar El elemento del menú Que estás mirando Mantén pulsado alt Para desplazar el cursor Con la vista Creo que está aquí la tía Creo que está aquí Tab restaurar predet Escape atrás No está EU limpia Activado No Navegar por el menú Activado Pulsa alt Para resaltar el elemento Del menú Que estás mirando Mantén pulsado alt Para desplazar el cursor Con la mirada Aviso Restablecer predeterminados No 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 Escribe cancelar Te quiero cerrar la boca Y no sé dónde estás Cabrona Navegar por el menú Selectores Activado Adaptación A la luz MSI Ajustes de MSI Ajustes de MSI No 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 Pero cómo puedo quitar a la tía Yo sé que está aquí Creo que está aquí Creo que la vuelo Navegar Navegar por el menú Activado Pulsa alt Para resaltar el elemento Del menú Que estás mirando No no lo quiero Te quiero cerrar la boca No la puedo callar No la puedo No la puedo No la puedo callar No la puedo callar Esprintar De paseo Apuntar No la puedo callar Cállate La dificultad se puede cambiar En cualquier momento De la partida En las sesiones multijugador La dificultad se establece Automáticamente en normal No la puedo callar ¿Eh? La tía Opciones Escape atrás Dinámica de juego Modifica la dificultad Del juego Los ajustes de la cámara Y los modos de entrada Escape atrás Es que no es esto Y accesibilidad ¿Esto qué es? Narración del menú ¡Hostia! Narración de texto del chat Está aquí Está aquí La he encontrado La he encontrado Activa la narración Efectos de cámara Modo para daltónicos Narración ¡Oh! Esto hay que celebrarlo, tío Esto hay que celebrarlo Me tenía Me tenía negro, ¿eh? Ahora Ahora me Ahora me banea mi bot Vale Modo daltónico Desactivado Volumen de narración Voz de narración Mujer No sé por qué sale eso Velocidad de narración Normal Vale La tía se ha callado Tío, con eso Vamos a seguir Y ya me lo pensaré Vale ¿Por qué? Mira, tío Ahora no me dice nada Este era el de andar Vale ¿Y esto qué es? Vale, vale, vale Esto es el gusano Desde Bucaní Saludos Es la hora del gusano ¿Sentados cómodamente? ¿No? Bien Bienvenidos a el gusano Soy Andy Y para analizar Las últimas moscardas Surgidas del cadáver Otrora conocido como Gran Bretaña Me acompaña Alice Hola, Andy En el programa de hoy Vamos a hablaros de Albion Nuestros queridos amigos Alice El gobierno ha prorrogado El contrato de Albion Tras presumir De que los delitos violentos Han alcanzado Vale Me ha quedado claro Yo creo que estos audios También los voy a tener que Ir recogiendo ¿No? Poco a poco Aunque no los escuche entero Igual sí que lo tendría Que escuchar entero Esta es la base Vale Vale, aquí ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Potencia auxiliar Activa la guarida Ya la ha activado Registro no Dead Check detectado Identifícate o sellaré las salidas Hackearé tu óptica Y leeré todos los mensajes Que hayas escrito Estando como una cuba Hasta que te mueras de hambre Entonces tendrás que informar a Sabine De mi inoportuna defunción ¿Sabine está viva? Vaya, qué buena noticia Soy Bagley El asistente Y a super avanzado Y para nada robado De Dead Check Y parece que llevo unos meses Fuera de servicio En fin ¿Por qué no me conectas A la red de Dead Check? Así me convertiré En mucho más poderoso De lo que puedes imaginar O sea Podré ponerme al día De todo Vale Activa los servidores Bagley Este corro Estaría arriba, ¿no? Esto voy a recoger Y bienvenidos a la subida En este episodio Vamos a... Vale Vale Ya la ha recogido De actuar Servidores activados Vuelvo a estar conectado A la red Descargando la base de datos Los archivos de noticias Oh, oh no El grupo terrorista Dead Check Es responsable De los atentados De Londres Dalton Wolf Está muerto Os dejo solos un rato Y hacéis que todo Se vaya a la mierda Como ando, eh Qué chulo ser Así están las cosas Pero si Dead Check No cometió los atentados Me gustaría saber Quién lo hizo Hay una laguna En mi memoria Después de que Dalton Bueno, sinceramente Yo fui el que desactivó La bomba del parlamento Me falta información Sobre lo sucedido Después de que me desactivaran Pero deduzco Que un grupo de hackers Conocido como Día Cero Estuvo involucrado Creo que ellos fueron Los responsables De los atentados Y los que inculparon A Dead Check Ven a mi terminal Sabine solicita Una videollamada Que he cogido Un disquet Empresa de Londrinense Aventura Arcade Primera persona Cuenta una historia Soldado Participa Vale Y esto es otra Vale Otra grabación Eh Ya Acabo de empezar Y estoy un poco pasota Con las grabaciones Pero Vamos a probar aquí Que es Sala chica Ahí estás Lo has conseguido Bagley Dios Qué alegría Oír tu vocecilla De trastornado Tienes la memoria intacta Para nada Mi último registro Es que asaltaron la base Y mi única pista Un grupo conocido como Día Cero ¿Te suena? No Pero la base fue atacada Por unos hombres de negro Los mismos del parlamento Estaban coordinados No nos dieron tregua Mataron a todo el mundo Dios Qué cala de gato ¿Cómo escapaste? Huí por el alcantarillado Hasta Kandem Un contacto me sacó de la ciudad Y me he estado escondiendo En el norte Eres prudente Tu perfil está marcado Como objetivo de alta prioridad En el sistema de vigilancia Incluso con un reconocimiento parcial Te habrían cazado Dexec es tan querido Como la peste negra Yo Sabéis que haría lo que fuese Pero joder Sabine es mucho pedir Mira, te aseguro Que sé mucho sobre riesgos He perdido todo Y a todos Todo se reduce a esto Londres está en una espiral de muerte Y si Dexec no puede detenerla Te aseguro que nadie lo hará La ciudad necesita una resistencia Y empieza contigo ¿Qué dices? A la mierda La muerte no es lo peor Es que me suena su careto Te doy la bienvenida a Dexec Me suena el careto de este No sé de quién Puede ser mi vecino Puede ser Ahora bien Sería irresponsable por nuestra parte Enviarte al mundo en pañales Encontrarás el equipo Que conforma el kit esencial De Dexec en la guarida Aquí ¿Qué me ha dado? Puntos de tecnología Encontrarás puntos de tecnología Por todo Londres Utilízalos para comprar Mejoras de tecnología Dale Aparatos y armas Compra tecnología En el menú de tecnología Para conseguir Mejorar Y mejorar Aparatos, armas y hackeos Ok Y equipar tecnología Para cambiar el arma O aparato de un agente Utiliza la función Editar del menú de equipo Todos los agentes Pueden acceder A la tecnología Vale Vamos a abrir O sea, tengo 10 puntos Podría comprar este O este No más Porque este Este lo tengo Este lo tengo también Lo otro son 15 Araña o invisible ¿Qué me pongo, tío? ¿Qué me pongo? Venga Elegir Porque Esta va a ser un poco de De toma de contacto ¿Vale? Porque es que me lo quiero poner Me lo quiero poner A muerte Pero La arañita mola La arañita Si no llego yo A los sitios Creo que me voy a coger La arañita Pues no me decís nada Cojo la arañita La una La puta araña A las dos La arañán A las tres Bueno, va a correr Tardo Anda que se iba a dar Tiempo, eh Vale, pues esto Ya está Datos Grabación La voy a poner En marcha Pero Soy Claire Waters Y en el Bucania Radio De esta semana Hablamos sobre DeadSec El grupo de hacktivismo Al que tachan De terrorista Tengo una llamada De Colin Colin, ¿qué opinas? Desde el principio Dije que deberíamos Detenerlos Y meterlos Vale, me parece Fantástico Vale ¿Y ahora qué, tío? Equipa a tu agente Con un nuevo aparato En el menú de equipo Aquí no es ¿Dónde es? Espera Este que no lo he cogido Lo voy a coger también Vale Menú de equipo Igual puede ser por aquí No, eso es la salida Yo he venido Por aquí En el menú Ah, en el menú De equipo, tío Cago en la puta Vale La araña Vale Vale Vale, ya la tengo ¿Esto qué es? Editar Diseños Cuidado, eh Me mola este Ah, que lo tengo Comprado No, no puedo No puedo Pero tengo esta Mira, le voy a poner esta Tengo la Golden Alright Y ahora esta Diseño También Vamos a ir un poco A lo Lolo, eh Pero Hay que hacerse Con las cosas Hay que hacerse Yo lo iba A probar El juego En solitario Pero digo Vale Le voy a dar ya Que la gente sepa Lo negado que soy Vale Y así lo sabemos Disponemos de un sofisticado sistema Que oculta vuestra identidad A la tecnología De reconocimiento facial Lo llamamos Máscaras Y ya puestos Tampoco os vendría mal Renovar el vestuario O sea Miraos Venga ya Armario Que tengo en el armario Un poco Un poco de junkie ¿Eh? Puedo ir un poquito De junkie A ver Claro Esto lo tendría Que comprar No me da la gana Esto tendría Que comprar Tampoco No me voy a comprar Nada de momento La verdad Me puedo poner Máscara Cuidado Voy a hacer Como que ya Lo he visto Todo Igual Me pongo Mascarilla Porque con la barba Me queda Como un tiro Vale Que no me gusta Que se vean Los puntitos verdes Es que no tengo puntos Yo ahora Como para gastar Máscara No puedo No puedo Estoy pobre Estoy pobre No puedo No puedo ponerme Nada de Voy a ir Así como voy Pues espérate Que me voy a poner de junkie Que lo quería, lo tenía en el armario Y este me lo puedo poner Espera, tengo Este si lo tengo Lo tengo como Regalique, eh Mira, mira, mira como voy Cuidado Cuidado que me pongo así, eh Me he abierto Equipar Equipar Vale Camiseta Camiseta Cuidado, eh Así no lo puedo cerrar Bueno No lo pongo, eh Cuidado que voy un poco Mira, me voy a poner chulillo Me voy a poner chulillo Pantalones De pinza, tío De pinza Venga ahí Que no se diga Guantes No tengo Ya, tío Me hace el puto doble click Tío Me cago en su vieja Pelleja Aquí no puedo Armario Es armario Eh Zapatos Equipar Voy a ir chulo, eh Tío Guantes No tengo Camiseta Tal Pum 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 Y máscaras Esta 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 O esta, eh Cuidado que me voy a quedar A quedar con esta Esta me mola Esta me mola Ya estoy El más chulo, tío El más chulo del No me podría quitar Ah, mira Que tengo más, eh Gorros Sin gorros, tío Por defecto Y no me lo puedo Desequipar Oh my gosh Así voy Así voy, tío Sin gorro, tío A lo panoli, eh Jejeje Venga, vamos a ¿Qué es? Disco duro Ah, vale A la tienda Saca 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 Cuartos Saca dinero Venga, tío Voy con mi trajetito Chulo, tío Ahora estoy ahí Me vendrá bien entrenar Venga Vamos a entrenar Pero esto lo voy a hacer Sí que lo voy a hacer Lo voy a hacer Que no me deja Que no me deja, tío Sí Buen trabajo No me deja beber Tienes que evitar mis bloqueos Busca un punto débil Muy bien Animal Eh, que es que estoy Estoy hecho un potro Lo estás pillando Dios Tú también Más rápidos esos pies Tienes que intentar separarte Dios ¿Qué te ha parecido esa? Oh, cabrona Dios Pues este mete, eh Este me mola, eh Este pavo Sí Buen trabajo Dios Patadón que le he dado ahí Que la has reventado ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah Vale, vale Que ahora es A ver si un poquito Sin piedad Sin piedad Ven Ahora, eh La tengo ahí La tengo A cascarla, tía A cascarla A tu casa Que te meto Ya pensaba que se iba a coger Una mano invisible Y bien ¿Tienes todo el equipo? ¿Has aprendido lo suficiente Para no caerte de culo Y que no te acribillen Por ser de gatillo fácil? Pues sí Fenomenal Estoy buscando la manera De encontrar a día cero Pero necesito a alguien Con piernas Para los preparativos Espero que estés listo Necesitamos hacer control De daños Para cambiar esa percepción De que somos unos capullos Sanguinarios Dejaré que seas tú Quien juzgue Cómo debes actuar Pero recuerda Que ahora representas A Dexec Vale Con los audios Yo creo que los tengo que coger Salga de la guarida Me va más fluido Lo noto más fluido Que el de Division Cuidado No lo sé Muy bien Hagámoslo Espero instrucciones No te equivoques Londres está bajo ocupación Mercenarios armados Patrullan las calles Para mantener a la gente a salvo Pero la verdad Es que solo quieren asustarnos Es el truco más antiguo Del manual del autoritarismo Cuando las personas tienen miedo Se convierten en su propia policía Si queremos que los londinenses Se rebelen Tenemos que demostrarles Que Albion no es la solución Sino el problema Para eso necesitaremos información Os estoy pasando dos conjuntos De coordenadas al óptico Gracias Bagley ¿Eh? He identificado dos vías de acción Una Recordamos a los londinenses Que las cosas no tienen por qué ser así Para trastocar la propaganda de Albion Te la ha jugado Te la ha jugado Te la ha jugado Te la ha jugado Muy mucho ¿Tú también quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿No? Vale ¿Y cómo puedo? Vale Beber Vamos a beber algo Acabo de salir de ahí Ya me he metido Ya me he metido en peleas Es que no era una cosa Me habían trajeado Se piensan que Si crees que ayudará A levantarte la moral No soy nadie para juzgarte Uuuu Que poco aguanto A ver Vamos a jugar Vamos a jugar borracho Normas Vale Individual Y ahora que Apuntar Lanzar Ok Uff Uff Ah bueno Que lo muevo Con el puto ratón Cuidado 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 Que estoy borrachísimo Cuidado Dios Casi Pensaba que iba para allí Un puntanca ¿No? Triple 5 Tío Ha sido el 5 Ahí estás Ahí estás Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Oh Shit Estoy borrachísimo Ah Buena 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 Dios ¿Y ahora qué? El último tiene que ser un doble Ahí está Vamos mejorando Y ahora Un bull Buenísima Me ha pillado el truquillo esto Está borracho En 10 lanzamientos Madre mía Pésimo Vale Sabotea Propaganda Me estoy aquí Y aquí tendría La nueva misión Y esta es la principal Digamos ¿No? Consigue los datos Vale Encender la chispa Tengo que ir para allá Un poquito borracho Madre mía Tío Vamos a ponernos un poquito El gps Cuando veo los otros No sé cómo hackear La verdad No sé cómo hackear Los otros coches Me conduzco como el culo Vale Creo que me he enterado Me han mandado todo a tomar por culo Vale Con la B Y con el espacio Freno ¿Dónde es? ¿Dónde es? Me tengo que meter ahí Entiendo Y por aquí no puedo saltar Ah, sí Zonas restringidas Zonas restringidas Son peligrosas Se hacen marcadas En el minimapa Los intrusos Están atacados Si son vistos Vale Pulsa V Para escanear La zona Y descubrí Oportunidad De reconocimiento Cámaras Drones Para explorar Y usar trampas Usa el sigilo Para evitar Los combates Y pulsa C Para agacharte Vale Albion Albion Ha establecido Una base De operaciones En los reales Tribunales De justicia Supongo Que eso Significa Que tienen El control De los juzgados Y los molestas Te encarcelan Exacto Pero es probable Que aquí Haya información Sobre cómo Selecciona Albion A los disidentes ¿A quién Y por qué? Tenemos que hacernos Con ella Para poder Pararles los pies Bueno Yo creo que Tengo que subir No sé Algo me lo dice Tienes que irte Ahora mismo De la zona Estás en zona Restringida No puedo ¿No? No puedo hacer Nada aquí Vale Cuidado 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 Que hay un drone Ahí Lo he dejado Tonto Creo Tengo que pedirte Que te vayas Con esto No puedo subir ¿Dónde voy tío? Por aquí Por aquí me voy fuera Si quieres subir arriba What the fuck Vale, vale, vale No veo el drone No veo el drone Distraer a este Pero a ver No voy a hacer nada Oyarzu Bienvenido tío Bienvenido al canal Tío Estoy aquí Un poco perdido No Lo siguiente Ah vale Veo aquí la trampa Veo aquí la trampa Bienvenido tío Estás viendo Como un panoli Le está dando Por primera vez Al Al watchdogs Pero A ver A ver si me funciona esto No sé si le va a hacer algo Vale, vale, vale Vale Igual me ha visto un poco Cuidado pero yo Soy un puto ninja Estos Los puedo ¿Qué puedo hacer aquí? Nada, ¿no? Bueno, creo que estoy cogiendo munición Creo He visto antes un drone Y ahora ya no sé dónde está Ah, vale, vale, vale Vale, vale Aquí hay algo que tengo que hacer Vamos a seguir la raya esta Esto va ya Esto va Esto va Esto va para arriba Algo he hecho Algo he hecho No lo sé Yo he hecho algo Munición Vamos a hacerle un poquito Un poquito a lo ninja ¿Vale? Porque Ya que me he vestido aquí Bien Que me he vestido Como un agente Cuidado, eh Cuidado Cuidado que se viene este Cabrón se viene Me lo cargo, tío Soy un puto ninja Soy un puto ninja, tío Si lo soy, lo soy Y esto en cuestión Lo podría abrir ya Vale Vale Y sería esto, ¿no? No te quedes ahí Circula Nice Munición Reales tribunales Número 2 De control West Sec Tribunal Cierre de tribunal Hola, Di Control ha analizado La lista que encontraste Se han puesto como locos Así que pueden Trabajo Pero vamos a tener que darte el coñazo Lo siento Compruébalo por ti misma Punto Ordenes oficiales El grupo 2 ¿Eh? Seguridad Vale Vale Tampoco le voy a dar Los audios Porque todos dicen lo mismo Y esto es lo que acabo de ver ahora Vale ¿Y la tienda qué? En la tienda quieren que compre algo El pase de temporada ¿Cómo no? Pues no, tío No Pero bueno Le voy a dar ya Para que se me quite A ver Le voy a dar Que coño Ah, sí Para que se me quite ya Hostia, cómo mola, tío Esta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuando salga el juego Kunata Valdrá de dinero ¿Qué kunata? Es que es kunata El juego ya ha salido Si me ves a mí jugarlo Es que ya ha salido, tío ¿Cuánto? Ah No lo sé No lo sé Ahí en Europa ¿Vale? A mí me ha salido Y es que estoy en Asia, tío Estoy en Asia, ¿eh? Y cuestan Me cuestan Me cuestan un poco más barato ¿Vale? Por tema de Mil Mira, aquí puedo comprar Vale No lo miraré ¿Ves? Los créditos que me salen Para comprar Abajo Me pone 150 Son dólares Taiwaneses A mí me ha salido Por 1600 Y tú cuenta Que Un euro Si estás en España ¿Eres de España? Un euro Son 33 Dólares Multiplica Porque yo creo Que son 45 45 O sea Euro arriba Euro abajo ¿Eh? Pase de temporada Me quieren clavar Mira 30 33 euros Me quieren clavar Por el 36 Yo pensaba Que era munición La munición Está fuera Objetivos valiosos Que suponen Una amenaza Para el funcionamiento Pacífico De Londres Uno es periodista Y este dirige Un albergue comunitario Dios mío Atrancad las puertas ¿Perdona? Todos son Sospechosos De instigar La rebelión O mostrar Inclinación Hacia Joder Albion se dedica A arrestar A la gente Antes incluso De que se rebele Pero la han cagado Porque esta lista Nos ayudará A encontrar aliados Dispuestos A ayudarnos Buen trabajo Bueno Nos cargaremos La propaganda De Albion Y devolveremos La esperanza A la gente ¿Ve para acá? ¿Ve para acá? ¿Ve para acá? Vale Esto ya ha dado Electricidad O lo que sea Y a la salida ¿No? Y ahora podríamos salir Vale Pero me voy a dar una vuelta Por aquí Por aquí no puedo pasar Vale Esto me mola Esto me mola Tío ¿Qué he hecho? No Ah vale Vale Ahí estás Ya estoy fuera Voy a ir para acá La propaganda ¿Dónde tío? Es dentro Cuidado Abrir cerrar Ah no Que es la puerta No La cabina No puedo hacer nada Espérate ¿Qué cojones es esto? Vamos Vive la vida Dios Buenísimo Buenísimo Creo que es aquí No, no, no No es aquí No es aquí No es aquí ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo por aquí No sé qué coño es Igual es que tengo que entrar Otra vez Espérate Voy a entrar ¿Quién pavo? ¿O soy yo? No Por los clavos de ¿Quién es? Si acaso ¿Dónde tengo que ir? Aquí dentro No me entero mucho ¿Dónde tengo que ir? Porque aquí Estoy fuera Espérate Voy a mirar el mapa No, que coño Si está aquí En la puta Vale, vale, vale Aquí he terminado Lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Estoy jodido Estoy jodido, eh Estoy jodido ya Ya me siguen Igual los he perdido Y todo, eh Cuidado, eh Me lo he cargado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hombre, lo estoy probando Lo estoy probando ahora A mí me está divirtiendo Lo que pasa que De no haber jugado A las otras Estoy un poco Aquí como Manqueando bastante ¿Vale? Y haciéndome con los controles A mí es Vale A mí este me ha atraído más que las otras partes Eso sí Gráficamente es una puta pasada No te podría Recomendar Si no lo juego más De momento me está divirtiendo Y yo Lo que le pido al juego Es eso, tío Y la mecánica me gusta Lo voy a dejar aquí en medio Ahí que le den por culo al coche Pero no te podría decir Hostia Sí, tío Cómprate lo que es la puta hostia Eso no puedo Mira a tu alrededor Albión, Albión y más Albión Grabado a fuego Yo creo que esto lo he hecho, eh No es solo propaganda Es una puta marca para ganado psicológica Claro Para eso tienes que mirar O el streaming O cualquier streaming ¿Vale? Y ver de que va Pero a mí me mola A mí me gusta Las otras es que No me atrajo tanto Por los gráficos Pero aquí se han sacado la chorra, tío Bienvenido, tío Bienvenido Bienvenido al canal, tío Vas a ver un banco manquear, eh Pero manquear duro, tío ¿Ves? Aquí me pone Vale, ahora me pone otra señal por allí Pero espera Vete tú a saber dónde está Ah, vale, aquí Aparece No he reclutado a nadie Como he empezado Lo he empezado en que no me mueran los agentes ¿Vale? Pero lo tengo clarísimo Que lo empezaré otra vez Al siguiente Más que nada ahora es para Para quedarte con los controles Y tal, ¿vale? De que mueran De que mueran Me gusta un poquito así Si pirateas ese montacargas de tijera Podrías usarlo para acceder a la azotea Pero gráficamente está muy guapo A mí me gusta, tío A mí me encanta, tío No me arrepiento de habermelo comprado Si lo pirateo, tío A ver Arriba R y C O sea, C para abajo Y R piratear Pero bueno, yo ya he subido, ¿no? Ok Para arriba A ver Estoy torpón con los comandos, ¿sabes? Pero es que es normal, tío Es que no Ya tendría que subir por arriba No sé si por aquí Sí Está muy guapo A mí me gusta, tío De verdad, gráficamente, ¿eh? Y no estoy jugando con la tarjeta gráfica nueva Sino con la vieja Y... Me gusta, tío Vale, estos son puntos de tecnología Para mejoras y tal Vale Que ahora tengo Que tengo 10 Y me podría comprar este Este O Con 20 Me mejoro la araña, ¿eh? Que todavía no la estoy usando la araña, ¿eh? Yo voy a coger este No, pero me lo tendría que equipar No, tengo la araña Dejo la araña, dejo la araña Dejo la araña Tengo que ir para allá, tío ¿Cómo coño voy yo para allá? Por aquí ¿Qué? ¿Qué ha buscado? Justo, baby Bienvenido, tío ¿Qué pasa? Vamos Ahora no sé subir Ahora no sé subir No sé salir de aquí Ah, bueno Espérate Espérate Ahí Y saltas Ahí estás Puto Spiderman soy, tío Me cago en la puta Y por ahí me han llamado Anormal, ¿eh? Que lo he escuchado No me voy a cabrear No me voy a cabrear Salta Venga, ahí estás Ahí estás Lo que sí que estoy viendo En las cámaras Que tampoco se están Chivando ni nada ¿Cómo va todo, tío? ¿Justo baby? ¿O justo babi? No sé si te lo has puesto En inglés ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Sí, bien hecho ¿Cómo el sol? Eso llamará la atención De la gente Tienen que saber He hecho un café Que no me lo puedo tomar, ¿eh? Y que ellos también Pueden rebelarse O por lo menos Aliviaremos su fatiga visual Me limpiaré esto Me lo tengo que mover Con lo que como, tío Es de mi apellido Babiano ¡Hostia! Qué apellido, ¿eh? Nunca lo había escuchado, tío Tiene información que podría sernos útil Deberíamos reunirnos con él Ah, que estás haciendo stream Te envíame la ubicación Eh Pues cuando quieras Cuando quieras, tío Eh... Le damos a el que sea, ¿eh? Y aquí estamos para ser sociales ¿Estás haciendo stream? De puta madre, tío Yo también Ahora no me he enterado Estoy hablando contigo No me he enterado Lo que tengo que hacer No pasa nada Lo pone ahí Reúnete con el informante De Dexec Abro el mapilla Y para acá Bueno... Está un poco lejos, ¿eh? Pongo el GPS No sé cómo... Me gustaría Que no lo sé, ¿vale? Me gustaría Vale Tengo el GPS Quiero ver el GPS En el mapa Pero no aquí No me gusta ver Aquí el horizon ¿Sabes? El... No me gusta ver Esta raya, tío Me gusta verlo En el minimapa Pero no en la calle Llámame Llámame raro Espérate que me mato, ¿eh? Cuidado Y no lo puedes... Cuidado Espérate que tengo... ¿Podría bajar por allá? ¿Qué coño? Soy Spiderman, tío Soy Spiderman, tío Puto Spiderman, tío Me va Si me cojo un coche Me lo llevo por acá Vale Vamos a cogeros este Igual sí que le quito Lo que es el hub, ¿eh? Mira, ¿ves? Me sale esto, tío Que parece que vaya a jugar Al horizon, tío Al total horizon Pero bueno Ya lo quitaré Ya lo quitaré Lo que pasa es que Ahora es el primer contacto Un poquito Para ver cómo va el juego Y tal, ¿eh? Ahora si muero No pasa nada No pierdo ninguna gente Y me gustaría ponerlo en... Hardcore, ¿eh? Pero me tengo que hacer Los controles Me gustaría Hardcore el juego, ¿eh? Que es... Mira Que si muere Que muera, tío Que muera Ya no lo puedo coger más No pasa nada Cuidado que es por aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Vale, 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 vale Es aquí dentro Voy a intentar entrar por la puerta Normal, ¿no? Como las personas ¿Eh? ¿Eh? ¿Hablamos? A ver qué se cuenta este He oído que necesitas ayuda ¿Qué puedo hacer? ¿Sois los que habéis estado fastidiando a Albion? No puedo creer que haya más gente que... Creía que estaba solo Y no estoy logrando gran cosa corriendo la voz Pero vosotros Vosotros habéis pasado a la acción Cierto La tiranía no es... Ahora le doy Ahora le doy a la de F4 Tropas, papeleo y fontanería Si destrozamos a Albion Habrá espacio para algo mejor Así que... ¿Qué tienes? Casi me liquidan por encontrar esto Son los datos operativos de Albion en toda la ciudad ¿Qué cabrón eres, eh? Hostia, que vienes a mi canal Ya me estás puteando Me quieres putear Y tanto A ver, antes de joderme Me suelen invitar a algo, eh A tomar algo Y después me joden Así a palo seco Esta es de mi pueblo, eh Esta es de mi pueblo Pues, eh Señor Lenis Yo sí lo puedo jugar ya Porque si lo han sacado ya Lo he podido descargar Y lo estoy jugando No me acojones que no se pueda jugar Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que pasa que yo estoy en Asia Igual aquí sale antes que allí No lo sé Eso tendrías que mirar en... En la... Llega hasta la estación Vale Espérate, eh Porque igual hay cosas aquí Y yo estoy haciendo el tonto Igual hay cosas de interés Como dinero y esas cositas ¿Eso qué es, azul? No estoy mirando nada Pero... Ah, no Uh Ok, no, no Pero aquí hay algo, eh O sea... Vale ¿Qué es eso, tío? Me tiene... ¿Qué es esto? Punto de tecnología Bueno Ya lo cogeré Estoy en Asia, tío Así No tengo cara de asiático Pero sí Voy a dejar que hablen primero Y me meto ahora Para vivir Que voy a saber Salía por el pan Y dando la vuelta Llegué aquí, tío No, llevo aquí... Llevo aquí siete... Siete años, Vaz Siete años ha hecho ya, eh Dice pronto, eh Aquí trabajo Aquí vivo Pasa que este año está jodido Lo de... El trabajo Por lo menos hay mi trabajo Lo de... El virus Está jodido un poquito Ahora escanear ¿Alguna idea? Mis drones todavía están aquí Y aún deberían funcionar Puedes usar uno Seguramente tengas más suerte Que yo pilotándolos En cuestión puedo salir por la puerta Digo yo, eh Estaría mal, eh Piratear Yo pirateo esto ¿Y ahora qué? Ahí no puedo hacer nada Vale Yo pirateo Pero ¿Cómo entro? ¿Qué? ¿Qué? Un drone de noticias Vale, tío Pero si que quiero piratear Pero si que no puedo, tío No puedo Esto es como una... Es como una cámara, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Atraer ¿A quién? Al drone Vale, 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 vale Vale, vale, vale Desactivar No, lo quiero atraer No, así lo he hecho mierda Lo he hecho mierda Lo he hecho mierda Claro Tendría que atraer Vale Un drone de noticias Me queda claro Ahora me queda claro Este no tiene pinta De drone de noticias ¿Dónde está el drone de noticias? Espera, me voy a otra cámara Aquí Tengo que buscar Un drone de noticias Como si fuese Lo más normal del mundo ¿Tú sabes en qué se diferencia Un drone de noticias A un drone normal? ¿En qué trabajo? ¿Qué voy a decir? Como las putas No, pero no Yo trabajo Yo soy chef ¿Vale? Y aparte Enseño Español O castellano Para principiantes Pero como tutor ¿Eh? No como profesor Lo que pasa que Mi trabajo Que es el del chef Mis clientes Están fuera de Taiwán ¿Vale? Yo estoy en Taiwán Tengo mis clientes En Japón En Tailandia En Filipinas En Hong Kong En Corea Del Sur Esto lo he hecho Por vos Pero con lo del virus Pues ahora No 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 puedo ir No puedo coger El avión Para trabajar ¿Vale? Oye ¿De dónde está el puto drone? No lo sé No lo sé No lo sé Voy a piratear esta Porque igual está aquí ¡Ey! ¡Ey! Cuidado, ¿eh? ¿Este es el de noticias? Cágate, ¿eh? Mírate, mírate Mira, mira, mira Arriba para abajo Como mola, ¿eh? Me mola, tío Me mola, me mola Me mola el rollito este, ¿eh? Pero ¿Pasa algo si me acerco? Flashazo Ah, espérate, espérate Que con las cámaras Yo los podría A ver Vale, a eso lo he dejado Un poquito en la mierda ¿Vale? Mira esto Pero me han pillado, ¿eh? Me han pillado, ¿eh? Me han pillado Está Está Otro Me han jodido el dron Me han jodido el dron Bueno Se los hago así Y me los cargo así, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ese dron se lo ha olido Y dice Uh, aquí pasa algo raro, ¿eh? Y ahora sí Vamos, vamos Un plasazo aquí ¿Cómo hago la foto? He hecho un montón de... ¿Cuántas fotos quieres, tío? ¿Poco? Sí, tío Plano de generador ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Lago un bug Ay Joder Según esto Existe un código de anulación Que nos permitiría acceder Al sistema del generador ¿Te vas, tío? Pues porque quieres, ¿eh? Venga, tío Hasta pronto, tío A ver si nos vemos Y a ver si me dices algo Ya si haces streaming también ¿O podemos pasar bien? ¿O podemos pasar bien, tío? Estoy abierto A la amistad, ¿eh? No lo piensen mal, ¿eh? Cuidado No sé qué tengo que hacer Me van a follar Me van a follar aquí Me van a follar Me han follado Me han follado ¿Ves? ¡Han follado! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Descarga el código de detonación Que está allá Ah, vale, vale, vale Que me están viendo los cabrones Un poquito Vale, vale Me queda claro Me queda claro Menos mal que tengo más vidas Que un gato, ¿eh? Bueno Y si voy por arriba del todo Es que me van a ver Es que me van a ver Estoy por aquí Bajísimo, bajísimo, tío Vuelo arrasante Vale Pues lo suyo sería Anular a ese Y ahora aquí Haz lo que sea, pero ya Antes de que me revienten Me van a reventar No me da tiempo Me van a reventar Con lo caro que van los drones Me van a reventar Me van a matar al 99 Al 99 me van a matar No No voy a llegar al 99 Vale Ha pasado, tío Sabía que iba a pasar, ¿eh? No estaba mal el plan Pero no sé qué hacer Para Aquí con mis amigos Los drones Mira, ¿eh? Somos tres, ¿eh? Cuidado Vale Un poco Un poco de vuelo arrasante Ah, que me queda ahora Ah, nice ¿Qué es eso? Espérate Que tengo que ir a saco, ¿eh? Ahí está Ahí está Qué bueno Debería ser suficiente Para paralizar Kings Cross Y la red ferroviaria Mira qué estoy haciendo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No lo No lo hagáis en casa Con los drones Que lo reventaréis, ¿eh? Míralo Y ahora ¿Qué? Uuuh Que me han visto Cuidado, ¿eh? Vámonos No te vas por culo, hombre Te puedo desconectar Cuando me salgas del higo, tío Ah, cuidado, ¿eh? Qué pena, tío Qué pena Allá vamos Espérate que no me revientan Antes de que Está guapa, ¿eh? Pues está guapa las misiones Tío Me están gustando, tío Me he cargado el drone Bueno, no era mío No pasa nada No pasa nada ¿El drone no era mío? No Pues entonces, tío Yo si lo he hecho bien Que están tirando a cohetes, tío La puta polla, tío La puta polla Tenemos una mina de oro De información en Sempancras Conboyes de Albion Informantes Equipo De todo Tenemos todo lo que necesitamos Para despertar a los londinenses Como hicimos en Camden Frustrar las operaciones de Albion Y darle a la gente Una razón para alzarse De distrito en distrito Cuanto más hagamos Más aliados se unirán a la causa Les demostraremos que Dedsec Está aquí por ellos De puta madre, Dedsec Siempre he sabido Que no erais los malos Como decía Albion Y ahora el resto de Camden También lo sabrá Gracias Gracias Ahora que habéis demostrado Que Dedsec es trigo limpio Habrá gente que querrá unirse a la causa Hay muchas personas Que llevan tiempo Buscando la forma de contraatacar Sé de una en concreto Que sospecho que pronto Se pondrá en contacto con vosotros Tiene muchas ganas de conoceros Genial Toda ayuda será bienvenida Vale, tío Vale, vale, vale Apoyos y tal Y... Vale, 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 vale Vale, vale, vale 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 Pues... Yo voy a hacer una cosa Que va a ser un poco palo Porque llevo dos horas Eh Pero No sé si ponerlo En modo muerte Modo muerte Porque ahora ha empezado Sí, ha empezado Llevo dos horas No sabía No sabía Cómo iba la cosa Y... Me dan ganas De empezarlo En modo muerte Porque ahora no muero Aunque me maten La gente Va a haber otro O sea, no Si me matan La gente Sigo teniendo El mismo agente Lo que va a ser Un poco collazo Porque yo creo Que voy a... Voy a llenar Porque no sé Cuántos agentes Puedo tener Voy a llenar Lo de agente O sea Igual Veinte No lo sé Me lo estoy inventando Y... Y es una mierda A ver Me queda un poco El aliciente Porque sé Que no voy a morir Nunca Y voy a estar Eh... Así que creo Que lo voy a empezar De nuevo Con El... En modo muerte ¿Qué opináis? ¿O qué opinas? Te veo ahí Que está reescondido En casa Lo empiezo De nuevo Ahora más o menos Lo tengo un poquito Aunque lo de los controles No lo tengo Bien cogido de la mano Pero más o menos Sé cómo va Pero si es que Si no se me mueren No tengo No tengo aliciente La verdad ¿Qué opinas eso? ¿Viper? Este se va a poder jugar En cooperativo Ahí te lo dejo Ahí te lo he lanzado ¡Pah! En diciembre Lo voy a... Lo voy... Sí Todavía no sé reclutar Vale No sé reclutar Vale Pero me están enviando gente Y tal Reclutada He reclutado a esta Porque me he pasado La misión esta Y tal Pero... Vamos a hacer una cosa Voy a parar La grabación Aquí Aquí